En cumplimiento de la ordenanza, en donde vamos adjuntando los cuadros de los expresidentes, la verdad que es un honor hoy poder hacer el de Pablo Campi. Me ha tocado a mí una persona que ha tenido una profunda vocación política, como lo dijimos, y una profunda vocación de servicio en donde ha tenido muchas veces que renunciar a muchas actividades que le podrían haber sido mucho mejor para él, para estar al servicio de nuestra ciudadanía. Es una persona que ha servido, que tiene el cariño de la gente, que realmente acá también en el Consejo ayudó, condujo un consejo en sus momentos más difíciles, pandemia, enfermedad de Mirfélix, y se puso al frente de la Intendencia. Y la verdad que muy pocas cosas dan la talla como la que tiene Pablo Campi para lograr este reconocimiento y este cariño de la gente, y por lo tanto en este acto, que es un acto protocolar, obviamente hay que destacar estas virtudes. Ser parte de esta gestión de gobierno que ha transformado la realidad y ha mejorado la calidad de vida de los sanrafalinos es lo que me tiene orgulloso. Y agradecer obviamente al presidente del Consejo, agradecer a los concejales, agradecer al bloque que me acompañó en mi proceso de concejal, que me dio la responsabilidad de ser presidente del bloque, agradecer al bloque de la oposición que confió en mí para presidir el Consejo y conjuntamente con la oposición me eligieron para cumplir ese rol, y agradecer obviamente a Omar y a Mirfélix que me permitieron, como decía, ser parte de esta gestión que ha transformado San Rafael y la calidad de vida de los sanrafalinos. Quienes lo conocemos de Mir, sabemos de su compromiso, de su vocación de servicio, y sabemos que la pasó muy mal en su proceso de internación, así que bueno, fue un momento difícil que gracias a Dios hoy lo contamos como una anécdota con la presencia física de él y habiendo podido yo cumplir la tarea que me tocaba en ese momento. Así que una anécdota triste para mí, pero una experiencia que la verdad que va a quedar en mi recuerdo.